No hay una palabra. Bueno, frustrado, ¿no? Bueno, los primeros nueve hoyos... Y luego parecía un poco que salía el sol en los segundos nueve, pero no podía acabar bien. Y ahora un poco esperar la incertidumbre de si va a venir el mal tiempo, si no va a venir, a ver si el corte sube a más cinco... No sé, no tiene pinta, ¿no? A no ser que venga mal tiempo, pero bueno, esperemos un poco de esperanza haya que suba. A ver la bola en calle. La primera que he puesto en calle es el uno. O sea, en el diez. Cogí el uno, el dos, el cinco... Y el nueve, cuatro calles. Eso es un mal tema. Y el primer green que he cogido ha sido el diecisiete y estaba a cien metros de bandera casi. O sea, ese ha sido el problema. No... No sé. Una semana, ¿no? O sea, he estado jugando muy bien todo el año. Es la primera vez que, de verdad, no sé, no podía controlar el swing o por lo menos manejarlo. Si no la pones en calle no hay opciones. Punto. Siempre. Una vez la pongo en calle, el uno bien, el dos bien, el tres bien, el cuatro mal, el cinco muy buen golpe, el seis buen golpe, el siete buen golpe es donde estaba, el ocho y nueve buenos golpes, ¿no? Al final, si la bola está en calle, te opciones. Lo que hay. La mala semana, que ha sido una semana importante, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, todavía queda mucho golf y mucho por jugar. Así que no... No, pánico no tengo. Simplemente, mal... Digamos, mala suerte y se ajusta esta semana. Se ha empezado en el diez bien y luego a partir de ahí ya no sé, es que no sabía para dónde empezaba la bola. Si apuntaba recto a la derecha, si apuntaba a la izquierda, ahí va a la izquierda. O sea, no sabía qué hacer. Desquiciado, básicamente, de su boca abajo. Sí, el cuatro es lo que me ha fastidado bastante. Si pongo esa bola en calle, hago paro verde y cambia el fiamano. Luego, he tirado buenos pats. Pasa que no, las cosas no han salido. En el siete hoy, que nos ponen el tío donde nos ponen, es que el libre no tiene números para dónde lo tenemos que pegar. No sabemos a qué distante estamos, ¿no? Y he pegado un buen golpe y acaba justo en el rough y difícil. O sea, suerte he tenido que la he llegado a Green. Es lo que hay. O sea, tampoco... Luego he tirado buenos pats en el diez y... Bueno, en el ocho y en el nueve. Lo que pasa es que bueno, o sea, estaba tan lejos que es difícil meterla ahí. Sí, creo que la última vez fue justo también en Nueva York. En el turno de los play-offs, en Bridgewood. Bueno, última vez fue sentí de esta manera. O sea, hace un poco menos un año. Goals es lo que hay. Pasas, esas cosas pasan. No... A algún punto le pasa a todo el juego durante el año. Es lo que hay. O sea, en un campo como este y el tío te penaliza tanto. Con lo mal que he jugado, la verdad es suerte que esté cerca del corte. O sea, si lo digo, ¿no? El tío del cuatro ha sido mucho. Si es que se la pongo en calle, igual acabo más tres. Paso el corte seguro con más tres. Y tendría que dar gracias por estar en esta situación.